muy buenas a todos hoy os traigo la segunda etapa de nuestro camino una etapa bastante sencilla que conecta luarca con ribadeo 55 kilómetros 550 metros de desnivel pero realizada por caminos íntegramente pero nadie se imaginaba todo lo que nos iba a ocurrir en esta etapa ahora vamos a dar intro al vídeo y luego veremos todos los incompercances muy buenas hoy estamos haciendo la segunda etapa luarca ribadeo saliendo de luarca una subida dura y un tramo de paris rubé con mucho empedrado y nada ahora vamos camino de ribadeo y pararemos por alguna playa y así pero vamos a disfrutar hoy 100% mountain bike todo por caminillo 0% nacional pasamos el primer tramo de subidas y llegamos a un tramo bastante asequible andrea paraba a tomar moras marina intentaba acelerar javi y chamer pues se quedaban de por medio esperando o acelerando según conveniese y bueno grabamos nuestra típica escena de verano azul el cielo claro andrea andando marina adelante y hicimos la tip clásica escena de y ¡Suscríbete al canal! Pero pronto comenzarían de nuevo las subidas, y no solo las subidas, este camino que estamos viendo aquí bastante bien asfaltado, bastante bien preparado, porque no lleva asfalto, pronto nos depararía un camino estrecho en el cual no se podría transitar con bicicleta, y terminaba en unos peldaños que ahora os voy a poner, por eso os recomiendo que os preparéis las rutas, no hagáis como nosotros. ¿Habéis visto qué escalones, eh? Es que eso era... ¡Hostia! Es que yo ya vi un momento en que... Mira, nos han pillado, nos han pillado hasta andando, macho. Que va, yo me he quedado con el subido, pero bajado del siguiente, con los pies así, pim, pim. ¿Nos metes por unos sitios? Marina, saluda a la cámara. Después de este saludo de Marina tan agradable, seguimos andando, como no, por otra subida. Parecía que no parábamos de subir y bajar, pero bueno, pronto nos daríamos cuenta de que esto era el camino del norte, y también tenían estas vistas, el viaducto. ¿Estás preparado? Estamos en Piñera, y llevamos 17 kilómetros. Creo que nos pierdas... Solo habíamos recorrido 17 kilómetros, y por fin, después de las raíces, los pedregales, los escalones, y las zonas de viviendantes, en las que habíamos ido con bici, tocaba un tramo de descanso, hasta llegar a Navia, en el cual fuimos bastante tranquilos. Ahora os ponemos unas imágenes de todos los pueblos por los que pasamos. Recomendable, nosotros paramos en Navia a comprar, y está bastante bien. La verdad, que el camino tiene muchas vistas, y esta es una de ellas. Es una pena que no podamos poner todas, porque tantos miradores, tantos lugares para disfrutar, quedan reducidos a muy pocas tomas. Pero bueno, continuamos con el vídeo. Muy buenas a todos. Hemos pasado por Navia, hemos subido la subida de Navia, y continuamos. 25 kilómetros realizados, todos por sendas. La verdad que son algunos duros, porque hay que bajarse muchos tramos de la bici, por pequeños arroyos y otras cosas, y otros impedimentos. Pero bueno, la verdad que estamos disfrutando un montón. Aquí todo el mundo parece que tira bastante. Nuestras dos chicas van espectaculares, y bueno, pues nada, disfrutando mucho, y os voy contando la aventura. Hoy llegaremos a Ribadeo, mañana haremos surf, y luego volveremos a continuar el camino. Un saludo y buen camino a todos los que lo vayáis a hacer. Todo parecía ir bien, hasta que mi bici cascó. Se rompió la cadena, el cambio y la patilla. Así que hubo que buscar una solución express. Ahora os cuento cómo lo solucionamos. Hemos hecho una reparación express de la bici, y nada, aquí ha quedado, hemos puesto aquí todo el cambio, he metido una bolsa, y vamos a ver cómo continuamos la aventura. Venga chicos, ¡vamos! Hola, pues segunda etapa completada, aunque con rescate organizado por Andrea, gracias a la red de autobuses de Alsa, que nos ha salvado la vida y nos ha llevado a Ribadeo, porque la bici se ha roto. A ver, Andrea, cuéntanos la historia. Andrea, Andrea. Se nos ha roto la cadena de la bici cuando estábamos llegando a Navia, así que hemos tenido que coger un autobús hasta aquí, para poder reparar aquí la bici y seguir nuestra ruta hasta Santiago. Bueno, básicamente se ha enganchado la cadena en el cambio y la patilla también de la bici se ha roto, y el desviador trasero pues está en buen estado, pero desmontado completamente. Hemos ido justamente a Navia, al hospital, ¿no? Al hospital del Rey creo que hay ahí, y hemos cogido el autobús y la verdad que ahora ya estamos en el hotel muy bien, pero vamos, para que veáis que el camino no solo son cosas buenas, sino que también a veces tenkistán y hay problemas mecánicos. Pudimos salvar la etapa, pudimos continuar, y pronto tendréis la siguiente etapa.